Hola que tal amigos, bienvenidos a este campeonato de... El que tú me lo vas a tomar rápido El que tú me lo vas a tomar rápido Tenemos los papelitos Brian Se enfrentan estos dos y estos dos Primera semifinal Chiqui contra Brian La segunda semifinal es Eric vs Jargy Los dos perdedores de la semifinal se van a llevar un pastelazo Empecemos esta primera ronda Uno Juega Ay ay ay, vamos chiqui ocula Vamos chiqui ocula Le da tiempo, Braya le da tiempo, increíble Vamos chiqui, nos desplique a chiqui Calao, 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 calao Vamos, vamos, vamos Duro, duro Pasterazo Vamos Charly Eso, eso, ayúdelo, ayúdelo Ayúdelo, ayúdelo Miren ese niño es mongolito A ver, aprendió la lección, ¿no? ¿Cuál es la lección que aprendió? No me tienes que meter con él Miren otro mongolito Tres, dos, uno, tiempo Todos los niños queremos cariño Con eso no sopla, weón Diga, esa perra Pero esa alguien da rico Bueno amigos, bienvenidos a la gran final El ganador se va a ganar estos audífonos OCO Y el perdedor va a recibir una cachetada con talco ¿Listo? ¿Preparado chiqui? ¿Preparado ahí? ¡Va! Tres, dos, uno ¡Va! Tres, dos, uno ¡Tres, dos, uno! Un campeão solte Tres, dos, uno ¡Va! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Fue Chiqui! ¡Fue Chiqui! ¡Chiqui, vamos! ¡Chiqui, campeón! ¡Chiqui, señor! ¡Vamos, Chiqui! ¡En un momento de un gata! Se lleva los audífonos ¡Ah, para llegar ahora! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va!